También estamos por manantial estéreo en este momento Les saludamos en el nombre de Jesús A todas las personas que nos escuchan Bueno, entonces todos seamos bienvenidos Y quiero hablar hermanos, sigo con Sigo con el tema que llevamos ya hace varios días El tema de familia Un tema que nos ha servido mucho, que aprendemos mucho de él Y es, ¿por qué se rompen los matrimonios? Vamos a hablar de eso, vamos a seguir con nuestro tema Y mire que uno predica pero también aprende Aprende predicando la palabra del Señor Bueno, vamos a leer la palabra del Señor hermanos Efesios capítulo 4, verso 25 Estén de pie hermanos y vamos a leer todos unidos Bueno, Efesios capítulo 4, verso 25 Vamos a leer la palabra del Señor Y dice, por lo cual, desechando la mentira Habla de verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros Amén El tema que voy a tratar es ¿Por qué se rompen los matrimonios? Por no charlar ni dialogar Tenga la onda de sentarse en dando gloria a Dios A ver nuevamente, digamos Gloria a Dios Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Por no charlar ni dialogar Bueno, mira que Yo me he puesto a analizar Y por más que le echo cabeza Por más que le doy mente Por más que pienso Por más que analizo Me doy cuenta que el hombre y la mujer Somos tan diferentes, hermano Somos tan distintos Mire que nosotros, los varones Nosotros somos, la mayoría Somos de muy pocas palabras, ¿cierto? Muy pocas palabras Uno llega de De cualquier parte Llega del trabajo Si fue al bordo Cualquier lado donde usted vaya La esposa siempre le pregunta a uno Le hace una pregunta ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que hacen siempre? ¿Cómo le fue? Esa es ¿Cómo le fue? ¿Y cuál es la respuesta de nosotros? La mayoría de nosotros responde Bien ¿Cómo le fue, mi hijo? Bien Esa es nuestra respuesta El hermano Muñoz dice Más o menos No, a mí no me gusta decir Más o menos Bien ¿Cómo le fue? Bien Pero resulta Que a ella no le gusta Esa respuesta Bien ¿Cómo que bien? Bien Cuente Ella quiere Es que nosotros Nos sentemos Hacerle un Un historial De lo que pasó ¿Sí o no? Ella quiere Mira, mi hija Mira que Bajaba en la moto Y en la cuchilla Se me atravesó Un perro Le pité Y se fue el perro Seguí Y fui bajando Por allá Saludé A En Romerillo Saludé A la hermana Esilda Estaba por allá Le compré unos mangos Bajé Mira que En el En el Yendo monedas Para el año viejo Casi atropello Una muchacha Porque yo no le quería Dar monedas Se me atravesó Seguí Más adelante Me pararon Los soldados Me requisaron Todo Me dijeron Que siguiera Llegué al bordo Me echaron agua Llegué a la tienda Mira que El arroz Subió de precio Me pasaron Una canastica Empecé a echar Ella Quieres que le cuentes Así Así Que fue lo que Pasó en el día En cambio Mire que Nosotros somos Diferentes Usted le pregunta A la esposa De donde venga Mija Como le fue Y si ella Le dice bien Usted queda Satisfecho Ah bueno Menos mal Le fue bien Uno de hombre No está Que no Que explícate Que no Pero a ella Le gusta Que uno Este hablando Con ella Este conversando Con ella Bueno yo Critico Algo No se si pasa Solo conmigo Y es que Como muchas veces En el día Uno está ocupado Sale aquí O allá O al culto Salió No hubo tiempo De conversar Los oficios Entonces Entonces Uno se ha cansado Y cuando uno Está acostado Ahí Ella empieza A preguntarle Y nos dice Una palabra Mijo Hablemos Y usted Está Que se duerme Usted está Con ganas De dormir Hablemos Yo me Dije Cuénteme Como uno Sabe Que ellas Necesitan Hablar Y necesitan Desahogarse Y como Les he enseñado El hombre Promedio Habla 15 mil Palabras Diarias Las mujeres Hablan 30 mil El doble El doble Hablan ellas Si Entonces Uno está Que se duerme Y ellas Están Pregúntele Mijo Venga Que opina De esto Ella Ella quiere Hasta que le Hablemos Que hacer De desayuno Que hacer De almuerzo Mijo Que será Que hago De almuerzo Mañana Mi hijo Pero mira Tal cosa Y empieza A hablar Y uno Ya está Vea Ya está Es Casi Ido Y ella Está hablando Y uno Ya está Vea Como dicen Por ahí En los brazos De morfeo Ya está Es que ronca Y ella Mijo Conteste Ay Vuelve Uno Que El codazo Si no Contesta Entonces Que sucede Mire Lo que pasa Es que Para la mujer Es una Necesidad Que el esposo Le esté hablando Es una necesidad Y mira Y mira que a nosotros Los hombres Nos toca Aprender A hablar Con ellas Nos toca Porque digo Que nos toca Aprender Porque vuelvo Y repito Nosotros somos Malos 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 Para hablar Es más Voy a decirle Yo llamo A mi esposa Cuando ella No está Ella Es testiga Y yo la llamo Hola mija ¿Cómo estás? Bien Mijo Gracias Dios Y las niñas ¿Y usted Cómo está? Bien Hermanos Se me acabó El repertorio Yo ya no encuentro Más que hablar Y yo casi siempre Que la llamo Cuando ella está En otro lugar Mis llamadas Duran un minuto Dos minutos Porque yo soy Malo para hablar Los hombres Somos malos Para hablar En cambio Ella llama A una amiga Ella le dice A uno Mijo Regáleme un minuto Van a llamar A la mamá Un minuto ¿Segura Que un minuto? Si mi hijo Un minuto Un minuto Empieza Mamá Hola mami ¿Cómo está bien? Ven contame ¿Qué pasó con Julano? ¿Qué pasó con Sultano? Y uno está viendo El reloj Van diez minutos Se me va a acabar La tarjetica Ay yo como La estoy tazando Hablan tanto Que empieza A sonar el celular Tú 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 El saldo Se acaba hermano Esas orejas Le quedan rojas De hablar De hablar por teléfono Rojas Ya están así Vea De hablar por teléfono Ellas se encuentran De que hablar Ahora cuando se encuentran Entre amigas Ay señor bendito Ay se encontró Con una amiga Que hace quince años No se veían Eso se llama Desatrasarse Papá Empiezan a desatrasarse Ve que es que ha pasado Con tu vida Ah no Mira que me casé Mira que esto Y lo otro ¿Por qué? Porque a ellas les gusta Hablar A ellas les gusta Hablan acá Hablan allá Y nosotros Como esposos Hermanos Tenemos que aprender Hablar con ellas Toca aprender a hablar ¿Cómo dice? Ah esa es la única Hermano Cuando el hombre Está en plan de conquista Y si habla Hasta por los codos Claro Claro Y mentiroso Como el solo Si hasta los evangélicos Vuelven mentirosos Si Mira hermanos Que el hablar Según dicen que Hasta las plantas Parecen revivir Cuando se les habla Cuando más O sea usted mira Una planta Que está marchitándose Dice la gente Dicen los Botánicos Los que estudian La planta Que usted les habla A las plantas Y las plantas Se estimulan Con solamente Hablarles ¿Cómo la ve? Claro Es un ser vivo Y usted empieza A hablarle a una planta Y que acariciarla Y decirle cosas bonitas Y la planta Se anima Oiga tremendo Entonces yo digo Si funciona Con las plantas Me he plantas Femeninas Entonces ¿Cómo no funcionará Entre nosotros Los matrimonios Los esposos ¿Cierto que si? Funciona Mire que cuando yo Me pongo romántico Con mi esposa Me va lo más De bien Si Si o no Va bien Y ella Y ella empieza Ay porque me dice Todo eso ¿Por qué? Y empieza a decirle Palabras bonitas Y yo Eso va bien Hermano Entonces Charlar O dialogar Equivale a lo que Un combustible Es A un vehículo Así nuestra relación Como pareja Avanza En la medida Que más Descubramos El corazón Al otro Hablando Recordemos El dicho Del Señor De la abundancia Del corazón Habla La boca Que bueno Cuando uno Le descubre El corazón A la esposa La esposa Al esposo Que bueno Cuando hablan Cuando Inclusive Es bonito Cuando no hay Secretos Entre Esposo Y esposa Hermano Cuando uno Le dice Le cuenta Las cosas Así le esté Pasando algo Mire que Ella Ella sabe Cuando yo Estoy preocupado Ella me Conoce Cuando yo Estoy preocupado Ella es lo Primero que me Dice ¿Está bravo? Yo no No estoy Bravo A usted Le pasa Algo Si A veces Me está Doliendo La cabeza Y cuando Yo estoy Como maluco Yo estoy Como serio ¿No? Como serio Ella me dice ¿Está bravo? No, no estoy Bravo Me está Doliendo La cabeza O cuando Hay un Problema Uno está Como pensativo Ella lo Conoce A uno Si Y que bueno Cuando uno Le tiene Confianza A la esposa Para contarle Algo Y que bueno Cuando la Esposa Sabe Cuando Hay Que Guardar Ese secreto Es decir Que Que el Esposo Le contó Algo Y no Va a estar Contándoselo A la Amiga No Va a estar Contándoselo Al vecino No Que bueno Cuando ella Sabe También Guardar Los secretos Del Matrimonio Eso es Bonito Cuando Uno Puede Confiar También En la Esposa Y ella Le cuenta Los secretos De ella Eso es Bonito Hermano Y todo Eso Se logra A través De que A través Del diálogo A través De la Charla Charlemos Hablemos Y que bueno Que Como Esposo No nos Comportemos Solamente Como Esposos Como Yo Y el Que Mando En la Casa No Sino Como Amigo De la Pareja Seamos Amigos Que Podamos Recochar También Que Podamos Charlar Eso es Bonito Hermano Cuando En una Relación De Matrimonio Hay Esa Confianza Cuando Usted Los Ve Andan Charlan Molestan Juegan Eso es Bonito Hermano En el Matrimonio Algunos Dirán Que Esto No Les Funciona Pero Es Porque Sus Temas De Diálogo Se Centran En Si Mismos Y No En Las Necesidades Del Otro Es Decir No No Solamente Yo Le Cuento Mis Problemas Pero A La Hora De De Ella Contarme Los Problemas No Ahí Si Ya Estoy Ocupado O Yo Les Presento Mis Necesidades Y A La Hora De Expresar Las De Ellas Ya No Entonces Como Se Vuelve Eso Se Vuelve Como Una Charla Egoísta Que Solo Pienso En La Necesidad Mía Más No En La De Mi Esposa Entonces Es Bueno Cuando Miramos La Necesidad De Ambos Y Nos Ponemos De Acuerdo La Influencia Externa Ha Llevado A Esto Al Hombre De Hoy Cada Generación Se Hacia Hacia Otro Compitiendo Y Finalmente Fracasando Los Dos En Vez De Dialogar En Vez De Hablar No Es Que Yo Soy Mejor Para Esto Usted Si No Usted Si Mejor Dicho No Es Capaz Mire Que Nosotros Entre Esposos Somos Ayuda Idonia Ella Se La Ayuda Idonia Nosotros Somos También Complementos Hay Cosas En Que Ellas Son Más Débiles Pero Nosotros Somos Fuertes Hay Cosas En Que Yo Soy Malísimo Pero Ella Es Buena Para Hacerlo Entonces Nos Complementamos Cierto Que Si Por Ejemplo A La Hora De Correr Algo Que Es Pesado Ella Me Llama A A Ayúdeme A Correr Esto Y A A A Mí No Me Gusta Que Haga Fuerza Yo Soy Más Fuerte Tengo Más Fuerza Puedo Hacer Fuerza Ella No Lo Puede Hacer Pero Hay Cosas Que Ella Hace Bien Y Yo No No Las Hago Bien Ella Dice Que Casi No Mira Pero A la Hora De Enhebrar Una Aguja A Mí Me Toca Pedir El Favor A Ella Yo Soy Pero Malísimo Panebrar Yo No Veo Ese Hueco Yo Veo Como Tres Huecos Hermano Yo Empiezo Y No Soy Capaz Y Ella Coge Rapidito Y Tenga Es Buenísimo Y Eso No Requiere De Fuerza De Que Requiere Eso Es Que Agilidad Agilidad Visión Y Ella Rapidito A Práctica Ella Dice Que Es Práctica Yo No Soy Capaz Hermano Yo Quiero Enchoclar Eso En Huequito Y No Yo Veo Como Tres Huecos Y Lo Meto Por Acá Por Ahí No Era Me Fue Por Un Lado Si Y No Soy Capaz Hermano Y Lo Voy A Meter Se Me Doble El Hilo Y Cuando Voy A Sacar La Otra Punta Jalo El Que No Es Así Le Pasa Si En cambio Ella Rapidito Yo La Llamo Mija Nebre Mesto Rapidito Tenga Si Entonces Como Comprendí Yo Eso Vamos Mirando Vamos Conociéndonos Somos Amigos Desde Luego Esto No Ocurre Si Consideramos Escuchar Al Decirle Los Errores Que Tiene El Otro Al Contrario Es Cada Día Tratar De Mejor Y Como Yo Siempre En Los Momentos Inclusive Llega Momentos Difíciles Al Hogar Donde También Se Toca Toca Hablar Toca Dialogar En Esos Momentos Difíciles No Alegar Porque Mire Que Cuando Uno Alega Hasta El Ambiente Se Torna Como Hostil Cierto Como Maluco El Ambiente Como No Que Pereza Alegar No Pero Que Bueno Cuando Uno Se Sienta Dialogar Venga Que Paso Que Esta Sucediendo Hablemos Yo Tengo Un Dicho Y Siempre Lo Repito En El Momento Difícil Lo Digo Mija Es Que Lo Que Pasa Es Que Para Estar Bien Pongámonos De Acuerdo En Lo Que Está Mal Lo Que Está Funcionando Mal Y Vamos A Organizarlo Y Vamos A Ver Cómo Hacemos Pero Eso Se Consigue A Través Del Diálogo El Diálogo Entonces Es Importante O No Es Importante Dialogar Mano Es Importante En El Diálogo Preguntemos A Las Damas Hermana A usted Le Gusta Que Su Esposo Hablen Con Usted O No Bueno Hagamos Otra Pregunta Promedio De Cuánto Tiempo Dialogan Ustedes Entre Esposos Cuánto Tiempo En El Día O Ya Nada Dicen Por Allá Hermana Jenny Usted Usted Se Sienta Hablar Con El Hermano Luis Dialogan Cuánto Tiempo Sientan Venga Mija Hablemos Un rato Harto Depende El tiempo Que haya Hermano Julián Usted Dialoga Con Su Esposa No No Hermano Celsus Usted Dialoga Con Su Esposa Llega Tarde El Dialogo Es Mija La Comida Que Tengo Hambre Víctor Dialoga Con Gladys Si Si Hablan Cada Año Dennis Si Dialoga Con La Esposa A veces Dennis Y Julián Yo Creo Que No Son De Muchas Palabras Me Hizo Acordar El Cuento De De Un Estadounidense Le Pregunta Un Colombiano Dice Colombia Porque Usted Los Colombianos Uy Ahí Se Hace Silencio Que Cosa Tantremenda Me Gustan Los Cuentos Usted Porque Los Colombianos Cuando Dicen Cuando Van A Decir Si No Dicen Si Si No Ajá Y Cuando Van A Decir No No Dicen No Si No Entonces El Colombiano Le Contestó ¿Mmm? Así Estamos Nosotros De Pocas Palabras Herman Es Bueno El Diálogo Hay Otro Problema Pasemos A Otro Problema Que También Hermanos Por eso También Se Rompen Matrimonios Por Ignorar Al Otro Cuando Hay Que Tomar Una Decisión Amos Capítulo 3 Verso 3 Miren Lo Que Dice Andar Andos Juntos Si No Estuvieren De Acuerdo Oiga Andar Andos Juntos Si No Estuvieren De Acuerdo Todos Soñamos Con Una Relación De Pareja Que Sea Tan Firme Como Un Muro Ante Las Adversidades De La Vida Sin Embarco Los Muros Están Compuestos Por Ladrillos Y La Capacidad De Hacer Acuerdos Y Tomar Decisiones Juntos Es Uno De Es Ladrillos Yo Me Acuerdo Hermanos Cuando Mi Abuelo Vivía Me Acuerdo Tanto Ellos Tenían Unas Dificultades Con Mi Abuela A A Le Los Los Perros Grandotes Cazadores Y Mi Abuela Le Decía Saulo Así Llamaba Mi Abuelo Saulo Saulo Y Esos Perros Que Trajiste Que Son muy Buenos Perros Cazadores Y Ella Le Decía Y Usted Por Que No Cuenta Conmigo Para Comprar Esos Perros No Que Yo A Mi El Que Me To Se Le Comer A Los Perros Como Mi Abuelo Llegaba Y Era Ya Le Hizo La Comida A Los Perros Y Lo Que Haciera Llevarle Perros A veces Acumulaba Hasta Cinco Y Seis Perros Cazadores Hermano Y Esos Perros Comen Ay Hermano Esos Perros Comen Y Son Flacos O No Se Les Por Por Donde Por Donde Es Que Come Hermano Eso Comen Y Comen Y Son Flacos Usted Puede Tocar Charrasca Con Los Perros No Son Sino Orejas Orejas Largotas Y Flacos Por Eso El Dicho Más Flaco Que Perro Cazador Conozco Gente También Conozco Gente Que Le Gusta Mucho Comprar Carros Viejos Ay Vean Me venden Este carro Barato Y Conozco Gente Que Tienen Acumulado Conozco Especialmente Un hermano Tres Cuatro Carros Viejos Que No Prenden Ni Empujados Y Y Que Porque Se Lo Dieron Baratos Hermano Y La Esposa Necesitando Otras Cosas Y El Comprando Carros Viejos A Veces Hacemos Adquisiciones Compras Sin Contar Con El Esposo O La Esposa Y Siempre Habrá Conflicto Preguntemosle Aquí a mi Esposa Si ella Lo hace O no Venga Usted Compra Cosas Sin Consultarme No Estaba Mintiendo Estaba Mintiendo A veces Cuando Viene Nayibe O La Hermana Se Novia Con La Revista Si Y Sabe Que Estrategia Tiene Venga Venga Va a Aportar Venga Es Que Estamos Grabando Y Estamos Por La Emisora Para Que Lo Escuchen Aja Esa 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 Todas Cortaditas Con La Misma Tijera Sabe Que Hace Compran Sea La Falda La Blusa Y No La Van A Sacar De Una La Guardan Por Allá En Un Armario D Uno No Las Vea Y Pasa Por Ahí Uno O Dos Meses Ellas No Las Van A Sacar Uno O Dos Meses Guardada Esa blusa o esa falta después cuando uno la cuando la saca y uno ve y esa falta o eso lo compre hace más de como dos meses no lo había visto dos meses si no yo no la había visto es claro que él iba a ver si la tenían era guardada oa veces sabe con que le salen a uno le salen a uno con que hay mijo lo que pasa es que yo saque hace días hace días saque estoy y se lo estoy debiendo a la hermana y no tengo con qué pagar y les salen a uno con unas cuentas y para cuánto le da la hermana no es poquito cuánto ochenta mil pesos haz poquito tenga tenga los 80 pague cuando hay mijo pero es que también le debo a julana como el fin a pero es que tanta y hermano la cosa se pone crítica porque porque compran cosas sin consultar y ahí viene el conflicto y si de pronto uno y a mí me ha pasado esa plata esa platica estaba destinada era para otra cosa pero como salió la deuda inesperada y resulta de que no le avisaron a uno antes de comprar sino cuando ya está la deuda y la fecha se llegó la fecha ya es más le dicen a uno es más la fecha era dentro ocho días ya pasó hace ocho días y ya no sé qué hacer si y es más puede ser cosas simples pero siempre es importante contar con él voy a decirle por qué porque resulta de que uno muchas veces no sé ustedes yo sí muchas veces puede hacer esto pues como ella compró sin permiso pero yo también lo voy a hacer y que ni me diga nada porque ella lo hace si o no pues no pues vamos ya vengarme entonces no no está bien porque porque ahí empiezan ya los los conflictos sí entonces en este muro hermano cuando usted hace eso lo que empieza a hacer es grietas puede abrirse si no tengo en cuenta lo que piensa el otro acerca de nuestro proyecto de pareja pues juntos invertimos el proyecto individual en pro de este proyecto conjunto y lograrlo es nuestro desafío común yo creo que las parejas yo creo que como esposos tenemos metas y tenemos planes hay metas por ejemplo los que tienen hijos en el colegio que están a punto de graduarse hay metas que bueno darles la universidad o queremos hacernos una casita los que no tienen o los que tienen casa hombre que bueno echarle el pisito echarle el repello mejorar la casa cierto que sí hay proyectos pero muchas veces el dinero se nos va yendo en cosas que ni siquiera necesitamos y que ni siquiera hubo un común acuerdo para gastar ese dinero y la mayoría de parejas que hacen eso y no se controlan van a tener dificultades van a tener problemas porque porque el esposo trabaja ella quizás no trabaja el esposo trabaja y quiere recoger una platica y cuando va ya se le se la está debiendo a la de la revista a la de ley bon a la hermana eric señor oiga pues oiga lo que dice el hermano que si le avisa al marido entonces el marido ya no le compra nada es que para eso hermano se necesita el punto anterior el diálogo mi hijo estoy necesitando esto estoy necesitando si vea por ejemplo casi siempre cuando llegan estas fechas la mayoría tenemos una costumbre cual es la costumbre cuando llega el 31 a la percha la percha el estren la mayoría de los colombianos pensamos en darle ropita a la esposa en darle ropita a los hijos algo cierto que estrenen entonces uno se va como proyectando a comprarle el estreno a los hijos comprarle el estreno a la esposa bueno a mi me gusta algo de mi esposa que ha aprendido de mi y es que yo he aprendido algo y estoy analizando que ella lo está aprendiendo también y es que por ejemplo nosotros bueno a las hijas y le compramos en esta fecha pero en cuanto para nosotros cualquier fecha que estrenemos está bien para nosotros es lo mismo para mi lo mismo para usted también si ella está aprendiendo porque por ejemplo si Dios nos dio una bendición en octubre yo no me pongo a guardarla hasta hasta diciembre porque puede venir otra calamidad y ahí se fue lo de lo de la ropita no yo le digo vamos compremos compremos y como está nueva esa ropa la guardamos y nos la ponemos el 31 si o no claro está nueva pero hay gente que ya es extremo si el 31 no estrenaron ni salen de la casa no ni voy al culto ni voy a la vigilia ni voy a la iglesia porque no tengo estreno no alcanza ni paliris ni pa pintarlo no hermano no tenemos la costumbre pero si no hay cosa es que estemos guardando para eso yo tengo una costumbre y es que me gusta en enero empiezo a hacer una alcancía y esa alcancía es su única y exclusivamente para el estren de diciembre este año como llegó la asamblea y y mi esposa y yo queríamos estrenar para la asamblea la estapamos en octubre y nos alcanzó si o no nos alcanzó para comprar y gracias a Dios empezamos a echarle a la alcancía puede ser que tal meta tenga otras que se van cumpliendo parcialmente en todas debe considerarse para cada decisión tener la aprobación de ambos si no es así es preferible no tomar ninguna decisión si uno de los dos no está de acuerdo hay que mirar mija bueno vamos a comprarnos un lote donde lo vamos a comprar en popayán pero ella no está de acuerdo que no así no está de acuerdo yo lo voy a comprar vea si usted se compra el lote y su esposa no está de acuerdo si le llega a ir mal con ese lote ahí la va a tener ahí va a estar la cantaleta diaria si ve yo le dije yo le dije que no lo comprara yo le dije que no lo hiciera yo por eso hermano cada que vamos a comprar algo yo la llamo a ella para que no me diga no si usted lo compró y no me dijo ahí ahí tiene cuando compramos a rogelio yo le dije mija como lo ve ella me dijo pues yo lo veo bien y cuando hicimos el primer viaje a rogelio que nos fuimos para pereira hermano yo nunca había sufrido un viaje como ese ay dios mío bendito empezamos el viaje eso por acá no pasaba nada pero empezamos lo que fue funcionó bien como hasta popayán no o más allá cuando empezamos ya entramos a san rafael saludamos a mi hermano después cogimos para el valle en las planadas y le cuento hermano una llanta así vea así vea y ese carro brincajo parecía que íbamos con un caballo hermano uy señor bendito o pasaban cuanto carro y camión pasaban ojo que se les va a salir una llanta así vea si o no y ese carro brincaba así hermano hermano nos tocó irnos como desde la una de la llegamos como a las 10 de la noche a pereira casi todo el día sabe a que velocidad nos tocó irnos veinte kilómetros por hora hermano veinte kilómetros por hora en una Panamericana de doble vía pasaba más rápido los que iban trotando chau hermano que cosa tan tremenda pero como lo compramos en común acuerdo ella no ella no tenía que decirme yo le dije no entre los dos lo compramos entonces vea calladito y erica llora en ese camino y cada que alguien no no esta hora que se bajaba y se iba en bus hermano que cosa tan tremenda nos tocó averiguar un taller allá en pereira y los días del paseo me la pasé en el taller y la plata que tenía para el paseo me tocó meterse a ese carro hermano cuando dice no eso son esto y lo otro pero también tiene esto tiene lo otro tiene eso hermano se fue más de un millón de pesos arreglando el carro hermano y sabe cuánto perdí en el carrito rojo que usted no lo cree 3 millones perdí metiéndole una cosa y otra y ahora la última vez que voy a acarle tecnomecánica ni siquiera pasó la tecnomecánica y ahí salió una lista vea le falta esto esto y esto y yo vendo ese carro y me enseñó un pastor perdón que cuando uno compra carro viejo tiene dos días de felicidad el día que lo compra tengo carro y el día que lo puede vender hermano el día que pudo vender el carro lo vendí oye hermano de verdad que si ahora también cuando nos hicimos arrosquilla el que está ya cuadrado llamar rosquilla también con mi esposa mija que tal le parece yo no lo voy a comprar solo no 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 yo no porque porque las adquisiciones cuando uno es casado eso es de ambos y lo miramos y lo miramos gracias a dios gracias al señor hermano vea ese carrito cuánto hace cuánto que lo tenemos ya tres cuatro meses por ahí como cuatro meses ya que lo tenemos hermano ese carro no pide sino gasolina échele gasolina no más manténgalo con gasolina no molesta para nada ese carrito hermano y usted lo prende de un solo estartazo ya prendió hermano mientras que yo recuerdo que ese rojo me tocaba a veces el diafán y llamar vecino me tocaba llamar toda la cuadra hermano hermano para que me ayudaran a empujar prendía con una pila con una pila de gente empujando hermano no que cosa tan tremenda hermano si señor yo lo tengo por ahí pero hermano yo nunca les aconsejo comprar carro viejo comprar carro viejo y mucho menos compren cosa vieja y todavía sin decirle a la esposa no entre juntos hablen cada que van a comprar algo cuando uno es soltero uno hace lo que quiera con la plata quien le dice algo pero cuando uno es casado ya son dos no la mamá no tiene nada que ver ah cuando uno es soltero hermano uno compra lo que lo que le parezca entonces desde comprar un carro vender una casa o una finca estudiar una carrera o hacer un viaje debe consultarsele al otro todo eso debe ser consultado hermano asumiendo que esto pasará la misma ley a nuestro matrimonio sabe como se le llama eso se le llama sociedad conyugal o sea yo no me casé solo quien va al al pastor o al cura y me cura quiero que me case con quien conmigo mismo no nadie casa solo ni bobo que fuera todos nos casamos con una pareja amén entonces tal acuerdo representa entrega absoluta al otro y no debería hacerse sin la dirección de Dios como nuestro proveedor quien debe tener siempre la última palabra o sea hay que consultar a Dios para una compra para una adquisición para un proyecto pero también hay que consultar con la pareja con la pareja mire que yo siempre he tenido eso yo le no sé si he comprado no recuerdo cosas sin decirle a Erika no yo no recuerdo a mi siempre me gusta mi hija será que compramos esto y a veces ella me dice ¿y tiene plata? pues si la hay ah comprela bueno la compro a mi no me gusta comprar nada sin consultarle y oído de pronto alguien dirá eso es como pedirle permiso eso es como si ella lo mandara a usted no no es eso sino que es que somos una sociedad conyugal y tanto yo como hombre tengo derecho ella también ella tiene derecho mire que hace días se le dañó la licuadora y vimos una licuadora tan bonita ¿cuánto costaba mami? doscientos en Popayán una vea una licuadora hermano pero una hermosura eso servía para licuar lulo para licuar papaya licuar todo muy bonita costaba doscientos como doscientos cuatro mil pesos samurái creo que era una samurái no era una cosa y grande de vidrio bien bonita y el cajoncito era como metálico ¿no? como metálico pero muy bonita yo mija ¿la compramos? y ella me dice no la necesito pero no la compremos mija ¿pero por qué? tenemos la plata dijo no porque es que tenemos que comprar otras cosas ah bueno listo listo entonces no la compremos y no la compramos y llegó el momento en que en que compramos lo de la revista ¿verdad? la de la revista compramos la de la revista y nos salió más barata y más buena y musa bueno no sé que tan buena vamos a ver de aquí en adelante cómo se comporta y cuánto fue que costó normalmente ¿cuánto vale? 100 100 y me la dejó en 80 entonces sirvió mire 204 y compré una de 80 o sea ¿sirvió hacerle caso a mi esposa o no? sirvió ¿me ahorré cuánto? 124 mil pesos me ahorré y la otra por ser más cara va a licuar más que esta o licua lo mismo hermano bueno vamos a ver qué tanto dura ¿no? esa es la otra porque ahí que a veces dicen por ahí que lo barato sale claro vamos a ver ojalá no de todas maneras no me vaya a perder usted ¿garantía de cuánto tiene? ¿salen buenas? bueno ojalá entonces hermano primer punto dialoguemos hablemos y segundo punto es tener en cuenta al otro en alguna decisión que se va a tomar eso es importante hermano que muchas veces por no hacerlos hay conflictos, hay problemas amén es importante consultar al otro si usted quiere tener problemas no lo haga compre lo que usted quiera y aparezca en la casa con 3, 4 perros con un carro viejo con una moto vieja por allá no es que me la dejaron barata usted sabe por qué se la dejan tan barata hermano porque algo le pasa una moto buena usted no la regala o si no una moto buena usted pide también buena plata no, no, no si es que no me la he robado ni está mala pero moto barata hermano ojo, ábrale el ojo que mínimo es bien vieja o está enferma así de sencillo vamos a estar de firma hermano démosle gracias a Dios démosle gracias a Dios démosle gracias a Dios entonces no caiga en esos problemas de pareja oremos hermanos levantemos nuestras manos y démosle gracias a Dios por este consejo para la familia Señor Jesús gracias te damos Señor en esta hora Padre bendito del cielo gracias porque eres bueno para siempre es tu misericordia gracias por habernos hablado Señor gracias por el consejo de hoy ayúdanos a ponerlo por obra ayúdanos Señor a aprender cada día más y más para que nuestros matrimonios sigan firmes sigan firmes para que nuestros matrimonios Señor permanezcan para que no hayan separaciones Señor ayúdanos a poner por obra Padre Santo tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén